Muchachos entonces Este tema que vamos a adorar Nos pidieron en otras vueltas El Indio Muerto se llama Si nos pidieron acá que lo cantáramos Si, es hermosísimo El cielo está lutado De opaco, hecho de nubes El día murió a lo lejos Lo están velando a revole El día murió a lo lejos Lo están velando a revole Lo cerro devuelve lejos Del canto del chilicote Que perdido entre los yuyos Corea, el responso triste Que perdido entre los yuyos Corea, el responso triste Ha muerto el Indio Poeta Silencio ya se lo cerque Y en los arroyos de alta Lloran los auses su muerte Y en los arroyos de alta Lloran los auses su muerte Lloran los auses su muerte Lloran los auses su muerte Para contarles Para contarles del luto Lo que embargan los auses su muerte Lloran los auses su muerte Indio del triste silbo Silencio ya se lo cerque Y en los arroyos de alta Lloran los auses su muerte Y en los arroyos de alta Lloran los auses su muerte Lloran los auses su muerte Y en los arroyos de alta Lloran los auses su muerte Lloran los auses su muerte Gracias.